Un día después del cabildo del MAS en el alto, siguen las repercusiones de evistas y arcistas que siguen en esta división marcada, agravada, que se va dando dentro del partido de gobierno. Unos piden de que este cabildo sea vinculante y se respeten todas las conclusiones, 19 puntos que se emitió en un manifiesto político el día de ayer y que es parte de cuestionamientos por parte de vistas que defienden el Congreso de la OCAEÑE y que dicen de que Evo Morales es el candidato presidencial para el 2025 y ven con malos ojos que Luis Arce pretenda adueñarse de la Isla del MAS para las próximas elecciones del 2025. El tema de lo que está pasando con la Asamblea de la Pasañidad, también diferentes temas que tienen estado de emergencia a la ciudad y al Departamento de la Paz, el tema del censo, la escasez de agua, entre otros temas que también ya tienen conclusiones encabezados por el alcalde de esa ciudad, Iván Arias. Pero vamos a comenzar con un caso que al parecer está un poquito empolvado, ¿no? Y esto porque la justicia y principalmente el ministro de gobierno hoy lo desempolvó presentando a un facilitador, como textualmente lo ha manifestado, del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Hablamos de Néstor Vergara, quien fue aprendido la jornada de este día miércoles en la Chiquitanía y que fue presentado esta jornada ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar todos los argumentos que informó Eduardo del Castillo con respecto a este nuevo vinculado a la organización criminal del narcotraficante uruguayo más buscado del país. El Ministerio Público, a través de la doctora Mirta Mejía, emitieron este mandamiento de aprehensión en contra del facilitador de esta organización criminal para lavar el dinero. Era una persona de la que estábamos buscando desde el inicio de la investigación del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Felizmente y gracias al trabajo de la policía moliniana se ha logrado la aprehensión de este sujeto que actualmente vamos a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlo a los medios de comunicación para demostrar que la organización criminal dentro del territorio nacional ya ha sido desbaratada. Este sujeto ha ingresado nuevamente al territorio nacional el día sábado por la frontera del Brasil. Ha alquilado un inmueble a través de una aplicación Airbnb hasta el día de hoy. Ha alquilado por el sábado, el domingo, el lunes, martes y miércoles. Y el día de hoy fue aprendido tratando nuevamente de huir del país. La persona que tengo a mi mano izquierda, su mano derecha, sería el conductor de este vehículo que fue la persona que lo habría recogido de la frontera, lo habría llevado hasta este Airbnb y finalmente estaba trasladando nuevamente hacia la frontera. Estamos hablando del señor Jesús Robert Paz Mopi, de 35 años de edad, que se encuentra en calidad de aprendido por el delito de favorecimiento a la evasión. Y la otra persona que estaba siendo buscada dentro de nuestra organización criminal es el señor Néstor Alfonso Vergara Antelo, de 40 años de edad, más conocido en nuestro medio como El Código. Que esta persona se había corrido un rumor hace un par de meses, hace un par de semanas, dentro del territorio nacional, que supuestamente le habrían quitado la vida en la República Federativa de Brasil. Lo que acabamos de demostrar que esto es completamente falso. Lo capturaron aproximadamente a las 9.30 en la mañana, inmediación de la comunidad Los Ciro, ubicado en poblaciones de San José de Chiquitos y Roboré, y arribó al punto de control un automóvil color rojo, marca Kia con placa de control 5205 PXS, conducido por el señor Jesús Paz Mopi, de 35 años de edad, quien manifestó que tenía contacto con esta persona con destino hacia Puerto Suárez. Y mientras Néstor Vergara, facilitador vinculado a Sebastián Marcet, dentro de esta organización criminal que lo informaba el ministro de Gobierno, va a ingresar a Palma Sola, detenido preventivamente, seguramente ya en una audiencia cautelar, quien va a salir, o más bien va a salir del penal de Palma Sola, va a ser Ronnie Suárez, un vinculado también a Sebastián Marcet, supuestamente era operador en tema de empresas fachadas, en favor del narcotraficante uruguayo, y que según la información dada por la fiscal anticorrupción, Mirta Mejía, recibió por parte de una autoridad judicial esta jornada, medidas sustitutivas a la detención preventiva. Vamos a escuchar estos argumentos también que dio a conocer la fiscal con respecto a esta decisión judicial en favor de Ronnie Suárez, investigado por legitimación de ganancias ilícitas, dentro del caso Sebastián Marcet. Se ha quedado a cabo en estos momentos la audiencia de exerción de Ronnie Suárez, en el cual el señor juez ha otorgado la cesación a la detención preventiva, dándole medidas cautelares personales. ¿Qué tipo de medidas? Presentación ante el Ministerio Público cada semana, arraigo, provisión de comunicarse con testigos dentro del caso, y dos garantes personales. ¿Qué participación tiene revisuales o qué vínculo con el señor Sebastián Marcet? ¿Por qué la audiencia? ¿Por qué es su investigación? Bueno, él ha sido investigado dentro del caso de Sebastián Marcet por vínculos de negocios, o sea, socios entre los mismos, ¿no? Resolución que el Ministerio Público ha apelado y que va a ir a la sala. ¿En qué caso, doctora, cuál es la imputación que se lleva contra el señor Sebastián Marcet? Sebastián Marcet por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Por qué se ha confirmado una nueva comisión, doctora, por la nueva presión en el investigado? Bueno, por la solicitud de conexitud que lo han realizado las partes, la sala ha ordenado la conexitud de los casos de legitimación de ganancias, por el cual el caso de legitimación de ganancias de anticorrupción, junto con FLN, han sido conexados, por el cual se ha hecho una comisión de fiscales para la presente investigación. Hay repercusiones políticas con respecto a esta decisión de la justicia de liberar a un involucrado en el caso Sebastián Marcet, como es Roni Suárez, y que según el diputado José Carlos Gutiérrez de Creemos, asegura de que este caso del narcotraficante uruguayo va a quedar en nada, como muchos otros casos, en el gobierno del presidente Arce o en el gobierno del movimiento al socialismo. Asegura que los maleantes, los corruptos, narcotraficantes, vendepatrias, tienen impunidad en este gobierno y son protegidos. En tal sentido, asegura que el ministro de gobierno debe responder y están esperándolos en la asamblea para que en una interpelación también responda por el caso Sebastián Marcet. Yo no creo en más. Este país no debería creerle a los masistas y por supuesto debemos generar una alternativa diferente. Todo lo que pueda pasar de manera coyuntural, todas las injusticias, las vamos a seguir viendo mientras el MAS esté en el poder. ¿Va a quedar en nada este caso Sebastián Marcet? No se lo ha encontrado. Este y muchos casos más han quedado en nada. No solamente este. Muchísimos casos más han quedado en absolutamente nada. Y en la impunidad, los delincuentes, los corruptos, los maleantes, los vendepatrias, los que están vendiéndoles nuestros recursos a China, a Rusia, todo va a quedar en la impunidad por ahora si es que el MAS sigue en el poder. Por lo tanto, la verdad va a salir a la luz en su momento y todos vamos a tener que pagar responsabilidades y los masistas no van a dejar de hacerlo ni tampoco van a ser la excepción. El ministro del gobierno tiene que ir al parlamento. Tiene que explicarle al país y a los representantes en una interpelación a la que no asiste, a la que ya burló y a la que programáticamente hablando le quedan algo de cuatro interpelaciones y esperamos que si dice algo, lo digan en el parlamento. El senador del MAS, Lala Evista, Leonardo Loza, también cuestionó estas medidas sustitutivas a Ronnie Suárez dentro del caso Sebastián Marcet. El Evista asegura de que este narcotraficante ya se burló del ministro Eduardo del Castillo y por ende del gobierno del presidente Arce. No puede ser de que este caso demuestre una vez más de que hay una lucha, hay un fracaso en la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno del presidente Arce. Ese tema es un caso perdido, ¿no? Es un caso fallido, es un caso fracasado. Bueno, ese señor se burló del Estado, se burló del gobierno, se burló del ministro, creo que le dijo burro y al final terminó diciendo ¿Cómo quieres que te llame? Eduardo del Castillo o Sonia, o Sonia. Así que creo que están disimulando, yo diría, porque ellos, el gobierno sabe que ha fracasado rotundamente en tema de lucha contra el narcotráfico, peor en este caso de Marcet. El ministro de gobierno se refirió también a este tema de las medidas sustitutivas o libertad prácticamente que ha conseguido Ronnie Suárez en este caso de Sebastián Marcet. Según el ministro, lamenta esta decisión judicial y indicó de que van a apelar como ministerio de gobierno a la determinación de un juez de liberar a este vinculado al narcotraficante Sebastián Marcet. Es lamentable que existan administradores de justicia que no están administrando justicia, que están generando solamente beneficios para líderes de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. La policía boliviana, el ministerio de gobierno está cumpliendo con su rol de defender al pueblo boliviano y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, acabo de colgar con la jefa de los procesos penales del ministerio de gobierno y vamos a apelar de manera inmediata a esta decisión tan criminal que están emitiendo estos jueces para favorecer a estos narcotraficantes. Seguimos hablando de este caso de Balacera en la frontera con Perú, que ahora es parte de una investigación penal porque se conoce otro documento y es parte también de que la Fiscalía Antinarcóticos va a hacer un seguimiento a este caso Vamos a mostrar unos documentos que son parte de las pesquisas que también se está realizando. Siguiendo con las investigaciones por el caso Balacera en Desaguadero donde murieron por bala un sargento de la FELCN y una civil informante además de quedar herido un sargento Grover Alayme a solicitud del fiscal del municipio de Huayqui, Santos, Chuy el caso pasaría a la Fiscalía de Sustancias Controladas ya que según la pericia del microaspirado se encontró rastros de sustancias controladas en la maletera de la vagoneta roja secuestrada donde habrían La persona de 27 años de edad que es la víctima en este caso llamó a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de otras unidades indicando que estarían vulnerándose las medidas de protección que ya habían sido dispuestas en un caso que ha sido denunciado en junio de este año. El agresor se encontraba en estado de ebriedad al interior del domicilio de la víctima encontraba solamente la niñera con la niña y eso era a las seis y media aproximadamente y cuando llega la víctima eso de las ocho de la mañana a la casa empieza la discusión ella pide de auxilio a varias personas incluida la policía hubo una serie de discusiones agresiones la agresión ha sido tal que la señorita al momento en que estaba siendo agredida tenía prendida la cámara de su dispositivo celular se nota perfectamente que ella estaba tendida en un sillón y sobre ella el agresor estrangulándola con sus manos los funcionarios de la fuerza especial de lucha contra la violencia logran intervenir y se procede a la aprehensión de este sujeto al principio se estaba tratando el caso con cumplimiento a las medidas de protección pero al ver las imágenes y otras la declaración de la niñera del lugar y demás se le ha aperturado un nuevo caso por tentativa de feminicidio él está aprendido a hacer su audiencia de medidas cautelares es un funcionario policial él radica acá en Chuquisaca estaba haciendo un curso especializado pero tuvo algún problema de salud y él está ahora a disposición del comando general con una baja médica vamos a la primera pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a estar desarrollando el tema de la elección de directivas o por lo menos los consensos y desacuerdos con respecto a elegir a los jefes de bancada al retornar estaremos con una decisión que ha tenido en favor de él el señor Andrónico Rodríguez el actual presidente del senado y que según su bancada en esta jornada se dio nuevamente el voto de ratificación para que esté al mando de la presidencia del senado sin embargo con la marcada ausencia de los arcistas en esta reunión al retornar le contamos todos los detalles reconocimiento que tienen guardado en memoria los momentos históricos que pasamos desde aquel tiempo la disminución de gas tiene un antes y un después desde el 2015 la producción de gas comenzó a bajar porque no se buscaron nuevas reservas porque la exploración se va a la